Ya en abril se había presentado el 30% de distribución para que las áreas empezaran a ejecutar los gastos y ahora se decidió distribuir o mandar a la Comisión de Presupuestos el restante, 70%, justamente para que empiecen a ejecutar las licitaciones y demás programas que hacen falta para el funcionamiento de la universidad. ¿Qué se tuvo en cuenta? En primer punto, lo que es salarial, la masa salarial, por los 13 meses que quedan de todo el año, también el 70%. Como así también las becas, ya se había adelantado una parte para poder preventivarlas y ahora se distribuiría también el restante del 70%. Y bueno, las demás facultades y áreas, eso pasa a Comisión, que se va a tratar la semana que viene para que en el próximo Consejo Superior se apruebe la distribución total. ¿Y cómo se realiza esta planificación del manejo de fondos teniendo en cuenta que el Gobierno Nacional también tiene una deuda contraída con las universidades? Así es, recién como decía en el Superior, hoy en día nos están debiendo los gastos de funcionamiento de lo que es febrero, marzo, abril y mayo, por 9.233.000 pesos cada mes, que hacen algo de 36.900.000. Y sumado a eso, algunos programas especiales, inclusive de 2017 y 2018, por unos 8 millones de pesos, alrededor de 45 millones de pesos. Y sí, es complicado tratar de aprobar una distribución que lo estamos haciendo por presupuesto ley. Uno quiere creer que se tendrían que poner al día pronto, pero en lo que va del año es como que traen un arrastre de cuatro meses que nosotros se tomó la decisión porque es presupuesto ley. Justamente yo mañana estuve viajando a Buenos Aires para tener una reunión con el director de presupuesto para consultar a ver cuándo se van a poner al día con todos los meses. ¿Qué complicativa hay en torno a estas reuniones? ¿Qué respuestas hasta aquí han tenido, si es que han variado? No, las expectativas, te soy sincero, no son muy buenas, porque cada vez que uno va allá es como que dicen, no hay plata, no hay dinero. Tema planilla B cuando uno le plantea, eso es meramente político. Entonces, espero que yo mañana tenga una respuesta positiva para nuestra universidad. Pero bueno, hablando con otros secretarios económicos de otras universidades, están igual que nosotros y como bien vimos últimamente en lo que es los medios, están apuntando a las universidades públicas. Entonces yo creo que está todo relacionado y es preocupante.